Significado espiritual del elefante. Los elefantes simbolizan la unión familiar, la fuerza, la bondad y la buena fortuna. Conoce dónde y cómo poner este amuleto para atraer el éxito. Usados tanto en casas, como en oficinas y negocios, los elefantes se convirtieron en un símbolo de protección que traspasó las barreras de ser un mero adorno o decorado que sirve para darle vida al ambiente. Sin ser propiamente dicho un animal de la cultura asiática más milenaria, el elefante fue interpretado desde el Feng Shua como un animal virtuoso y su simbolismo enmarca el camino al éxito, a la paz y a la unión. Los adornos, dijes, anillos, porcelanas, cuadros o demás presentaciones de los elefantes, son un amuleto que todo hogar, sin importar su dogma espiritual, debería tener cerca. El poderoso significado espiritual de los elefantes. Los elefantes son el mamífero terrestre más grande y fuerte que existe, pero su quietud y silenciosa presencia lo llenan de paz y armonía. Los elefantes en el mundo espiritual significan majestuosidad, fuerza, unión, sabiduría, armonía, compañía, protectores del bien, impulsores del amor, perseverancia, familia, fidelidad, abundancia y poder. La tradición indica que se deben poner tres elefantes de adorno. Por lo general se suelen ver diferentes formas, tamaños y colores de los elefantes, la verdad es que la tradición indica que deben siempre tener tres seguidos. La tradición de tener tres elefantes en tres tamaños diferentes como adorno se basa en creencias y simbolismos específicos, principalmente arraigados en la filosofía del Feng Shui y en ciertas culturas. Aquí hay algunas razones comunes. Atracción de energía positiva. Según el Feng Shui, los elefantes representan fuerza, buena suerte y armonía. Tener tres elefantes de diferentes tamaños se cree que atrae energías positivas y equilibra las influencias en el hogar. Representación de la familia. Cada elefante simboliza diferentes generaciones en una familia. El más grande representa a los ancianos, el mediano a los adultos y el más pequeño a los niños. Esto refleja la unidad y la protección familiar. Progresión y crecimiento. La variación en tamaños de los elefantes se asocia con la idea de crecimiento y desarrollo. Se cree que este arreglo fomenta el progreso continuo y el éxito en diferentes etapas de la vida. Harmonización de energías. Los tres elefantes se colocan típicamente en la entrada del hogar o en áreas específicas según el Feng Shui para armonizar las energías y atraer la prosperidad. Protección contra la mala suerte. En algunas culturas, se cree que tener tres elefantes ayuda a contrarrestar la mala suerte y a mantener alejadas las influencias negativas. La práctica de tener tres elefantes en diferentes tamaños es una tradición rica en simbolismo que busca promover la positividad, la unidad familiar y el crecimiento continuo en el entorno del hogar. Donde poner los amuletos de elefantes para atraer el amor. Siempre elige que los elefantes son quienes le den la bienvenida a tus invitados o visitantes al lugar donde te encuentres. Elefantes en la entrada. Coloca tus adornos grandes de elefantes mirando hacia adentro para dar la bienvenida y proteger tu hogar de energías negativas. Elefantes en tu habitación. Añade imágenes de elefantes en elementos decorativos para fomentar armonía en relaciones y promover sabiduría en estudios. Pueden usarse también en espacios infantiles para estimular el aprendizaje. Elefantes en la oficina o negocio. Adornos de elefantes en tu lugar de trabajo, con la trompa hacia arriba, impulsan el crecimiento profesional, liderazgo y perseverancia, abriendo oportunidades. Se sugiere buscar elefantes sosteniendo objetos para equilibrar la vida. Busca el tipo de elefante o el trío de elefantes con los que mejor te sientas en armonía para que los incorpores como amuleto de la buena suerte en tu vida y atraigas hacia ti toda la paz, la abundancia y el amor que buscas para tu hogar. El elefante es uno de los símbolos de la cultura india, donde representa la protección, la inteligencia y la buena suerte. El elefante tiene un gran significado espiritual en país asiático, donde es admirado por su longevidad, su inteligencia y su fuerza, y por estar íntimamente relacionado con el dios Ganesa. ¿Qué simboliza un elefante? Para los humanos, los elefantes representan fuerza y buena fortuna. También en muchas culturas simbolizan la salud y el bienestar espiritual gracias a esa paz que transmiten. Gracias a todas estas atribuciones, los elefantes se han convertido en parte de nuestras vidas a través de la decoración y las tradiciones. ¿Qué significado espiritual tiene un elefante? Los elefantes en el mundo espiritual significan majestuosidad, fuerza, unión, sabiduría, armonía, compañía, protectores del bien, impulsores del amor, perseverancia, familia, fidelidad, abundancia y poder. ¿Qué refleja el elefante? Ese maravilloso mamífero de gran tamaño es uno de los animales más queridos, admirado por su longevidad, inteligencia y fuerza. Representa la fortuna, protección, fuerza y familia, pero también encarna la abundancia y la generosidad. ¿Qué demuestra el elefante?